¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Linette. Hoy les tengo el primer reto de todo mi canal. Espero que les guste mucho. Este reto se llama lo mato, lo beso o me caso. Se trata de agarrar tres celebridades, ya sea en el ambiente musical o en las películas. Y mi mejor amigo y mi mamá hicieron así una lista de personas y voy a escoger de tres en tres y al final ya veremos con quién me caso al final. Espero que les guste mucho este video y comentenme en la parte de abajo con quién se casarían definitivamente. Que sea famoso, que sea famoso. Vamos a empezar. Ok, voy a escoger tres nombres y luego de ahí voy a decir a cuál mato, a cuál beso y con quién me caso. Y así, van a ser seis rondas y luego al final voy a decidirme ya al final quién ya murió, con quién ya me casé y así. Saquefron. Ok, luego Morgan Freeman, no tengo ni idea quién es. Y Michael Jackson. Ok, creo que mato a Michael Jackson porque aparte que ya está muerto, o sea, me cae mal, entonces va con su vida. Morgan Freeman, me beso con él, no sé. No sé quién es, bueno, me beso con él. Y me caso con Saquefron porque desde chiquita así como que siempre se me ha hecho guapo, así que me caso con Saquefron. Ok, creo que mato a Thalia. Me beso con Liam y me caso con Enrique Iglesias porque... Vamos a ver, vamos a ver. Justin Bieber, Robert Donnie Jr., no sé quién es. Leonardo DiCaprio. Ok, bueno, no sé quién es Robert Donnie Jr., así que lo mato. Bye. Me beso con Leonardo y me caso con Justin Bieber. Son tres, eh. Laura Bozzo. Ya creo que ya sabemos a quién vamos a matar. Héctor, Héctor Leal. A ver, a ver. Johnny Depp. Ok. Ok, creo que... Mato a Laura Bozzo. Vámonos. Me beso con Héctor Leal porque Héctor Leal ya se va a casar, entonces... Ajá, qué feo, así como que... Querer me casar con él. Ajá. Y me caso con Johnny Depp. Tiene mucho talento, no es como que, ay, me encanta, pero... Tiene mucho talento. Un, dos, tres. Ok. Nicki Minaj. Ok, Nicki Minaj. Uh, Scarlett Johansson. Myurka. Matamos a Myurka. Myurka. Matamos a Myurka. Bye. Se murió. Vámonos. Yo creo que, aunque no me gusta mucho Nicki Minaj, la beso. Y... Me caso con Scarlett Johansson. Está guapísima la mujer y, no sé, me gusta su aspecto y es muy buena actriz. Ok, los últimos tres. Ay, hasta se me rompió. Gloria Trevi. Y... Chris Evans. ¿Quién es Chris Evans? ¿Pero cuál actor? Sería de los Vengadores. No, no sé quién es. Bueno, creo que el último battle con quien me voy a casar porque no conozco. J Balvin. Ok, me caso con J Balvin. No sé quién es Chris Evans, pero no me voy a besar con Gloria Trevi. Así que... Ajá. Me beso con Chris Evans. Y... Mata a Gloria Trevi. Ahora, se supone me voy a casar con J Balvin, Scarlett Johansson, Zac Efron, Justin Bieber, Johnny Depp y Enrique Iglesias. Entonces, voy a agarrar de tres. Así que mi amigo aquí me los va a cerrar todos otra vez. Y voy a escoger tres y tres. Y luego los voy a ir matando y así. Y ya vamos a ver con quién me quedé. Están estos tres. Me salió Zac Efron, Johnny Depp y Scarlett Johansson. Entonces, voy a matar a Johnny Depp. Lo siento, estás muy viejito para mí. Me beso con Scarlett Johansson y me caso con Zac Efron. A ver, ahí están los últimos tres. Enrique Iglesias, J Balvin y Justin Bieber. Ok, eso va a estar muy difícil. Bueno, creo que mato a Enrique Iglesias porque ya está muy grande para mí. Bye, con tu vida. Ay, lo pueden creer. O sea, Justin Bieber, JB y J Balvin, JB. Uy, está bien difícil. Sinceramente me gusta más la música en español. Con todo el dolor solo me besaría con Justin Bieber y me casaría con J Balvin. Así que de todos, de todos, de todos ganó J Balvin. Ajá. Ok, Zac Efron era con el otro que me iba a casar, pero como solo puedo tener uno de Zac Efron y J Balvin. Creo que solo me besaría con Zac Efron. O lo mataría. No sé. Así que J Balvin ganó definitivamente. Hasta sudé, se los juro. Cada viernes hay video nuevo en mi canal. Espero que se echen una pasadita por aquí. Les dejo todas mis redes sociales en la parte de abajo. Los invito a suscribirse, claro. Y espero que le den un dedito arriba a este video. Me parece que es todo. Así que, bye. Les dejo mi video anterior. Es sobre unas compritas que hice por internet. Y aquí les enseño cosas muy económicas de comprar. Y mi video de recomendación. Si quieren ver algo así como de este tipo, les dejaré un video aquí acerca de el tag de 20 preguntas. Así me pueden conocer un poquito mejor. Si quieren ver más videos acá abajo, aquí los invito a darle click para que puedan ver mi canal y se puedan suscribir y esas cosas. Y para que les llegue la notificación a su celular. Y claro, si están en un teléfono, les dejo todos los enlaces en la parte de abajo. Bye. 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 Bye.